Enrique Guzmán sale en defensa de su hija Alejandra Guzmán, quien ha recibido todo tipo de críticas en redes sociales al mostrarse con nuevo rostro lleno de Botox. No sé, yo la vi muy bien, no he visto más que las fotos. A mí me gusta siempre mi hija, como que voy a hablar mal de mi hija, es la mejor rockera que hay en este país, aparte de César Costa, que es más chaparrito. El ídolo del rock en México confesó que ya se despidió de su amigo José José, pues asegura de poco probable que el príncipe de la canción se recupere. Lo veo triste el asunto, está luchando, pero no hay mucha esperanza, porque él está muy animado, pero se va cayendo. ¿Qué le dices? Nada, nada, ya sabes que somos amigos de... Lo conocí hace 60 años, desde entonces somos amigos. Lo único que me encanta es que ha vivido como le dio la gana, que hizo todo lo que quiso. Irse así ya es una satisfacción. ¿Ya se despidió de él, señor? De alguna manera, sí, de mi parte sí. Guzmán desmintió tener problemas con Hacienda, dijo tener sus cuentas en regla. Yo nunca me congelaron nada, porque no tengo nada que congelar. Ese es el del futbolista. Con el humor que lo caracteriza, el intérprete indicó haber dejado que su nombre aparezca en la serie de su ex Silvia Pinal, aunque él no está dispuesto a revelar nada sobre el matrimonio que tuvieron. No tengo idea qué va a decir de mí, pero ojalá que... Yo le he invitado a comer a la casa y yo pago. En redes sociales circuló este video en el que el portal Escándala, acusado a don Enrique Guzmán de haber cortado la entrevista al percatarse que su medio va dirigido a la comunidad gay. Oigan, ¿qué opinan de toda esta comunidad, no? Que los ha seguido durante mucho tiempo. Pues no sé, pero que vengan, que vengan. Yo les agradezco infinitamente y los adoro. Gracias, ¿eh? Y a mis mejores amigos son gays. Quédate más, mi vida. Adiós. ¿Ya nos vamos? Bueno, mándenle un saludo a todo el mundo. Brilla como el sol, Harry Márquez. Me gusta bailar. ¡Gracias!